Estoy muy feliz, muy emocionada, agradecida por esta oportunidad y también muy contenta de estar compartiendo con todas las chicas, con el escenario, con toda la institución también. Hicimos un show con mucho amor, mucho cariño y creo que valió mucho la pena y estoy muy muy contenta y muy feliz también de poder estar acá apoyando a esta institución que detrás de todo este show y este escenario y toda esta parafernalia están trabajando todos los días, día a día, construyendo una sociedad mejor. Así que feliz de poder estar acá y compartir mi amor sincero con todas esas personas. ¿Te están debilitando? ¿Has podido conocer todo eso? Sí, sí, absolutamente. Cada cierto tiempo voy y de hecho justo ahora para la presentación me parecía importante poder compartir el escenario y poder visibilizar las demandas de las mismas chicas que forman parte de la Teletón, desde funcionarias, desde usuarias, desde madres de usuarios o usuarias. Y la verdad que fue algo muy lindo porque fue muy sanadora entre nosotras, me compartieron lo que ellas vivían y realmente la institución es un lugar seguro para todas ellas y es hermoso poder exponer eso y expresarlo también arriba del escenario. Un saludo a toda la gente de Chile, vamos arriba a la de Teletón, vaya un besito. Gracias.